Sobertito, canchuchay, chikamin das la gacay enki No capone ya, kunanzo a kapschay que añañitei Ese imilias, celestina, cebofila, cebofora Ahin tapone ta gripa sancha, añañachasnei Eso, ahin natapone chasgañal es ninchis Pero se hapota ta gripa ancha, saa Ahin natapone ta gripa sancha, siempre adelante Saludos para mi comunidad, Taparo Alta Que me taso, que me tas, mochas cañahui Ahin chuchay chikamin das, mochas cañahui Que me tas, que me tas, mochas cañahui Ahin chuchay chikamin das, mochas cañahui Pasto pampai zo verte, me pampone ta xo na huan Que me tas, mochas cañahui Kunan hui chuchikauan Que chole rojo chay que man Va chas cañahui Chas cañahui Chas cañahui Ahin chuchay chikamin das, mochas cañahui Que me taso, mochas cañahui Que me taso, mochas cañahui Ahin chuchay chikamin das, mochas cañahui Ahin chuchay chikamin das, mochas cañahui Ahin chuchay chikamin das, mochas cañahui Pasto pampai zo verte, me pampone ta xo na huan Que me tas, mochas cañahui Kunan hui chuchikauan Que chole rojo chay que man Que me tas, cañahui Que me tas, mochas cañahui Eso, que me tas, cañahui Ahin chuchay chikamin das, mochas 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 cañahui Nos vamos a escuchar que chascaña wei, Lampune puxayubkan que chascaña wei, Nos vamos a escuchar que chascaña wei, Lampune puxayubkan que chascaña wei, Pasto Pampa y Goberti, Lampune traicionauan que chascaña wei, Lampune chochigooan que cholero, Mucho ay keman que chascaña wei, PASTO PAN PAIGO DERTE, LE PAN PUNITRAISO NAGUAAN CHASGAÑAGUI, GUNAGUI CHURCHIKOAAN CHOLERO HURCHAIKIMAN, PA CHASGAÑAGUI, CHASGAÑAGUI Yohaya, CHOLERO HURCHAIKIMANUI CHURCHIKAYIN GUNAGUI CHARAIGUMAANA CHOLERA NACHOA CHINA CHOLERITO TASBERMUNAR, EXCHANIGAR AHMANED HAI MUZIEK ESO ESO, BUENO, 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 Yoyalas ABRICAMUIS, ABRICAMUISCHIS ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.